Una de la mañana en el programa del profe Morales, momento de nuestra cita con Noel Alejandro Leal, como hacemos cada domingo a esta hora desde hace varios años, para escuchar a alguien que siempre nos dice lo que piensa, pero después de analizar la situación y viendo qué va a pasar mañana, pero no desde hoy, desde mucho antes de que cayera esta pandemia a Venezuela que se llama socialismo, chavismo, que sólo trae destrucción, desde antes de esa época Noel ya estaba avisando lo que se venía. Es hora que más de 20 años después empiecen a pensar que este hombre sabe de qué está hablando, empiecen a escucharlo, despierten, amen a Venezuela, aunque sea una partecita de lo que él la ama y vamos a lograr cambios seguramente. Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny. Buenas madrugadas, profe, y gracias a todo el mundo que nos acompaña hoy. Quiero comenzar con algo que obviamente ya habías anticipado. Los partidos del conocido como G4, Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que son los que sustentan al autoproclamado presidente encargado, don Juan Guaidó, están estudiando implementar una fórmula para la rotación de la presidencia. ¿Esto es un quítate tú que me toca a mí? Ay, mira. Lo avisaste. Como todas las cosas. Lo avisaste. Como todas estas cosas son un chiste. ¿No? Tú sabes que nosotros lo explicábamos desde que empezó esto, porque como han ido agarrando el librito ridículo de la Constitución y le sacan y le ponen páginas, le hacen cada una de esas estupideces, entre la cantidad de barbaridades estas, pues hay que recordar, esto es un asunto del presidente de la Asamblea, tenía 30 días para llevar al país a elecciones ante la falta absoluta del presidente de la República. Eso es lo único. Eso es lo único. Ustedes pueden poner el artículo de canto, como les dé la gana, pero eso es lo que dice él. El resto ha sido estirar a las conveniencias de los dos. O al gobierno le conviene este chiste. Ojalá el país lo termine de entender. Lo terminó de reinstitucionalizar. El mundo está aceptando la manera, la criminal manera de gobernar de la tiranía. Y cada vez la reinstitucionalización se hace más fuerte. Y cada vez tú escuchas a más de expertos o miembros del empresariado venezolano hablando sobre cómo hacer para poder que el país no sufra tanto con la crisis. Lo importante es que eliminen las sanciones y aquí podemos seguir viviendo. Es decir, la regularización de la destrucción de una manera institucional. Qué desgracia, es que el año que han hecho es increíble. Todavía no terminan de entender que toda esta gracia nada más le trae beneficio al gobierno. Bueno, cuando empezó esta gracia hablábamos de que estos sacaron un estatuto de funciones de una gran cantidad de cosas y técnicamente habían generado un gobierno colegiado. Entonces, si nos basamos en el estatuto que se sacaron estos, que no tienen razón de ser ni forma, y es un asunto totalmente estúpido y ridículo, ahí son un gobierno colegiado. Entonces, ellos pueden basarse en ese mismo estatuto para cambiarse. Pues, vamos, ¿quién ponemos? Vamos a rotarnos los mismos que éramos presidentes de la Asamblea Nacional. Entonces, pueden empezar con Ramos Alú. Si la gochafita sigue por varios años, será, por supuesto, Julio Borges podrá por fin de ser presidente. Y cosas así, ¿vale? Increíble, Jenny. Y Leopoldo... También puede ser presidente, no te preocupes, en algún momento van y lo buscan. Ah, bueno, bueno, porque entonces sí, también... Pero, ¿qué se importa? Él no es diputado, pero eso tampoco importa, porque si Guaidó le dio un indulto, entonces, ¿por qué no puede darle el puesto de diputado? Sobre todo si tenemos en cuenta que hay tantos diputados que no están en el país. Y Leopoldo está, por lo menos en la embajada de España. Por lo menos está, cumple un requisito, está en el país. Está en el país, ya, por encima del promedio. Aparte, hay cosas que dan tranquilidad. La OEA, la Asamblea General, aprobó el miércoles una resolución que condiciona el reconocimiento de las legislativas del 6 de diciembre a que existan condiciones necesarias de libertad y transparencia. Entonces, si ellos decretan que hay libertad y transparencia, que siga la fiesta. Que siga la fiesta. Mira, es que son cosas que da vergüenza discutir o que no solo plantearse. Por eso es que siempre lo principal es reafirmar que no existe nunca, si no existe, ningún tipo de salida jurídica, legislativa, electoral en el país. Y plantearse, sin entender la realidad geopolítica del país, ese es el entorno que nosotros tenemos, la realidad geopolítica de América y la realidad geopolítica global. Plantearse cualquier asunto como un ente multilateral, tipo Ea, tipo ONU, cualquier cosa de esta. O sea, plantearse cosas como el P2P, el protocolo este para proteger el A2P o el TIAR. Es de gente que no tiene, mira, pero absolutamente nada de los pies en la tierra sobre qué es lo que sucede. Lo que sucede es un inmenso problema ideológico, que si usted no entiende y no entiende cómo está el proceso geopolítico, si usted no puede sumar dos y dos, siga hablando pendejadas, pero por favor háganlo más bajito para que la gente no se distraiga. Porque el asunto es que distraen al país con esas pendejadas. La revolución es una sola y Bolivia lo termina de demostrar. Bolivia lo termina de demostrar, lo cierra a la perfección con todas las explicaciones dadas en más de una oportunidad para que se entienda. Si usted viene de un proceso revolucionario, si usted no impone una dictadura al extraer el proceso revolucionario, usted vuelve a tener de nuevo el retorno del proceso revolucionario socialista. Punto. ¿Cómo se obtiene? Porque son fórmulas muy, muy sencillas. Muy, muy sencillas. Yo me robé todo, no hay dinero con que funcionar. Yo di dádivas, tú no las puedes dar, yo las voy a volver a prometer. Yo tengo el aparato comunicacional, por lo tanto yo voy a imponer mi discurso. Y a mí no me van a juzgar porque yo impuse el nuevo sistema judicial. Entonces, quien crea que eso se puede arreglar en vías de la democracia, realmente es un imbécil. Fíjate que estamos empezando, no llevamos ni cinco minutos de programa, ya podemos dedicar una gran cantidad de pendejos y una gran cantidad de imbéciles. Y ellos son los que dominan la opinión pública de un país. Ellos son los que dominan los esquemas de oposición formal a los procesos revolucionarios. Ese es el grandísimo problema que tienen nuestros países. Gente que no entiende la realidad, más los cómplices, hacen posible aberraciones como esa. Es imposible que ustedes tengan un proceso revolucionario dentro del marco de la democracia. ¿Alguien esperó una elección distinta? Disculpa, Jenny, ¿puedo repetir? Que alguien esperó un resultado distinto de esta elección, no había posibilidades de haber otro resultado. Ninguna. Y te acuerdas que hicimos un análisis unas tres semanas antes y explicamos que para terminar lo que tú pones como alternativa es izquierda también, ¿no? Y izquierda que cuenta con rechazo. Entonces, ¿qué puede ser eso una alternativa para un país? No existe. No existe. Entonces, se hace una trampa jaula perfecta donde pretenden jugar a la democracia con todos los vicios, con toda la estructura revolucionaria montada y por supuesto vas a tener estos resultados. Ahora internacionalmente van a querer decir que en algunos aparatos no, el tipo no es como Evo, él no viene a hacer esto. El tipo lo primero que dice, restablecemos relaciones con Venezuela, restablecemos relaciones con el otro, vamos a ver, después el tipo dice, no, yo no voy a gobernar como Evo, mi vicepresidente es David Chávez Huanca, el canciller de Evo. Ah, por cierto, yo fui ministro de Economía de Evo. Pero no tengo nada que ver con él. Pero no tiene nada que ver, no. Ah, bueno. Y cada uno de esos chistes constantes, ¿no? La gente puede tener esperanza de que este se comporte como Lenín Moreno, nada más que para generar un chiste y generar esta polaridad nueva que existe en Ecuador, que es Lenín Moreno-Correa. Es decir, el ministro de Correa, ahora es el protagonista de Correa y el país tiene que definirse entre el ministro de Correa, que es presidente, y Correa, que es presidente. Todos en la revolución ciudadana ecuatoriana. Por favor. Entonces, vamos a ver si Bolivia lo monta en el conflicto. No dista mucho de nuestro juego de izquierda, que hace un libro de izquierda vegetariana. No dista nada de la oposición española de Podemos, del PP reforzando a PSOE y a Podemos. Es impresionante lo que están haciendo en el mundo. Bueno, Vladimir Putin prometió retomar cooperación constructiva con Bolivia. Por supuesto que todo vuelve a la normalidad. Tenemos una pausa. Es como el programa, fuimos a comerciales y listo, ya volvemos a la regularidad. Eso es lo que hubo. Eso es lo que hubo. ¿Por qué? Porque si se juega la democracia después de un proceso revolucionario, lo que usted tiene es más revolución. Es tan sencillo como eso. No hay manera de sacar con elecciones libres y transparentes a estos que ya están enquistados y que saben muy bien lo que están haciendo. Y más allá, y más allá, porque es muy importante que la gente lo entienda. Tienen el control. Tienen el dinero. Tomaron el aparato judicial. No van a ser enjuiciados. Si alguien quiere juzgarse a un proceso de reforma del sistema judicial del país para darle entrada al cambio posible para poder ejecutar las leyes contra estas personas, es no tener cerebro, ¿vale? Es no tener cerebro. Entiéndanlo. Lamentablemente es así. Es una vez es lógico. Ponerse a inventar lo contrario es el fin de los países. Es tan sencillo como eso. Inventar lo contrario es destruir lo que vaya a desquedear del país después de que se pueda extraer a la revolución del poder. La primera oportunidad es traer a la revolución del poder. Hay que cicatrizar. Y eso duele. Vaya que duele. ayuda un poco que, por ejemplo, Uruguay en la OEA dijo que se diferenció de Argentina porque o estás al lado de los derechos humanos o de la oscuridad y la tiranía. Y es bueno que alguien por lo menos entienda que es una tiranía. No es que lo haga todo el mundo, pero que alguien lo haga da un poquitito de esperanza. Gracias a Dios el triunfo de la calle y ese desplazar al frente amplio que cuidaba tener su pantalla democrática no ser un proceso revolucionario formal no pudo acabar formalmente con el proceso institucional natural de Uruguay y ahora tenemos en América esa frontera, no mal que tienen a Brasil al lado, pero tenemos esas luces de Mario Agdo en Paraguay y la calle en Uruguay que ojalá mantengan el ritmo y ojalá tengan como después poder pasar el bastón de mando a un gobierno que siga por ese ritmo y no vaya a haber retroceso para sus pueblos. Ojalá eso pueda darle continuidad y que Brasil asegure una continuidad de Bolsonaro mañana y en su reelección y eso les brinda oportunidades también a Uruguay y Paraguay. La Unión Europea dice que no va a reconocer el proceso electoral de Maduro, así lo aseguró el jefe de la diplomacia francesa. No reconocen el proceso porque fracasaron en el intento de postergar los comicios. ¿Sirve de algo ese desconocimiento? Sí, todo desconocimiento es bueno. El problema es lo que reconocen después. Entonces, el desconocimiento es realmente importante. El problema va a ser de qué, porque con alguien vas a tener que hablar sobre Venezuela. Entonces, si decides reconocer al invento este, que hagan de la asamblea y este cuerpo colegiado y decidan hacer de esta presidencia interina colegiada. Bueno, es que ese es el problema. Quizás lo más importante del desconocer esa realidad es empezar a reconocer que en Venezuela no existe nada con legitimidad. Y en ese momento, en que se genere ese vacío, ese altísimo grado de inseguridad jurídica, ese no se entiende que está sucediendo, quizás el venezolano termine de entender que no existe nada legítimo en el país, que le han mentido todos estos años, que la tiranía y eso que llaman oposición se han dado la mano todos estos años para hacer esta realidad posible. Que ojalá el país termine de comprender y haga su mea culpa sobre esta realidad, que es una realidad que no es nueva, no es nueva, simplemente que ahorita es tan escandalosa que el mundo se está locando. Sí, la Unión Europea va a desconocer la legitimidad de Maduro, pero va a apoyar a la Asamblea Nacional y a su presidente encargado. Sí, por eso es que sería muy bueno que pasaran los gobiernos colegiados y que haga una de estas cosas absurdas. Va a la CDS, ¿no? Porque si se da, el mundo va a sentir mucho asco. Mucho asco. Bien, hay muy... ¿Qué hay del funcionario que intentó negociar, el funcionario de Estados Unidos que intentó negociar la salida de Maduro con Jorge Rodríguez? ¿Es cierto o no? ¿Qué se sabe? Mira, claro que es cierto. Mira, varias veces lo hemos hablado de esta manera. Aquí, y creo que es un buen momento para poder explicar una serie de situaciones que muchos venezolanos no terminan de entender. El presidente de los Estados Unidos en ningún momento tiene la obligación de venir a resolver el problema que tiene Venezuela. Y menos si hay problema porque los venezolanos están pasando hambre y sufren mucho. Los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, se verá en la obligación de resolver un problema que ellos tendrán mañana, que ya tienen hoy, que se llama Venezuela. Eso es otra cosa. Para resolver ese problema hay cosas puntuales. El mundo entiende que el problema cree que el problema se llama Maduro. El problema no se llama Maduro como el problema tampoco es Chávez. El problema es socialismo. Usted está en un proceso revolucionario, un proceso neocomunista fundamentalista y si usted nos trae todo eso, por supuesto no va a solucionar el problema. El problema es socialismo. Entonces, Chávez es un protagonista más del cuento, Maduro es otro protagonista más del cuento, Diosdador no está más del cuento y lo han sido Capriles, Rosales, Guiado, Leopoldo y todos los que han hecho posible la sustentación de esto. Ok, entonces, pero para el mundo el problema es Maduro. ¿Qué es lo que busca este personaje que vino a reunirse con Jorge Rodríguez y qué es lo que han buscado muchos? Quitar a Maduro. Eso es algo que le encantaría a todos los socialistas del mundo porque entonces el socialismo se quita el estigma de uno de sus hijos más fieles, Maduro. Entonces, se quita a Maduro, mira, el Venezuela va a entrar en un proceso, mentira, el Venezuela va a seguir enfrascada en el desastre. Pero el titular se vería muy bonito y en el caso particular para el presidente Trump un titular de eso antes de las elecciones sería genial, extraordinario. No está Maduro el Venezuela. Eso es lo que estaban buscando, pero conscientes de que no lo iban a lograr. Eso es lo más interesante de todo esto. Porque si hay algo que todo el que haya estudiado un poquito la realidad venezolana con detenimiento y los intereses del proceso revolucionario, lo global de este proceso, si entiende un solo segundo ese espacio que yo denominé como fundamentalismo en el eje del neocomunismo fundamentalista, si entiende todo el proceso revolucionario islámico y cómo está ligado a esto, si entiende un par de momentos cada uno de esos esquemas, cómo toda la izquierda global está encajada en esto en el momento de la guerra multidimensional que vive Occidente, si se detiene a entender eso, sabe que aquí no hay ningún tipo de salida negociada. Si no hay ningún tipo de salida negociada, sabemos que la salida será un hecho de fuerza. Si entendemos que dentro de Venezuela no hay capacidad para el hecho de fuerza, se verá obligado a intervenir la persona, el país del cual sería víctima si el proceso revolucionario sigue escalando posiciones en Venezuela. Es decir, la víctima favorita de los procesos revolucionarios son los Estados Unidos. Entonces, allí es cuando tendrá que tomar decisiones, entendiendo que no puedes hacerlo por dentro porque no hay la estructura de la Fuerza Armada formal que venga y haga el cambio como fue en Chile en su momento, no te va a quedar más que colaborar de manera formal en eso. Cuando se haga, al tiempo, vendrán las interpelaciones en el Senado y te van a preguntar por qué lo hiciste. Después de que muestren por qué lo hiciste, porque eran unos narcotraficantes, porque nos estaban inundando, porque utilizaron su documentación para facilitar el terrorismo, porque desde ese país se estaba traficando con uranio, porque desde ese país se estaba lavando miles de millones de dólares que fueron al final parte de financiamiento del proceso terrorista. Después de que expliques todo el por qué lo hiciste, te van a preguntar ¿y qué hiciste antes para evitar hacerlo de esa manera? Y entonces vas a llegar hasta eso. Vas a llegar hasta que utilizaste esa estrategia de este tipo de reuniones. Cualquier cosa, no hubo mecanismo que no se usara para tener que evitar llegar a donde el final se llegara. Entonces, esto es parte del protocolo. Sí, suena lógico. Y es así, ellos van buscando la oferta barata, conscientes de que no lo vas a lograr. Tú vas buscando todo el tiempo la oferta barata, igual que cuando John Bulton creyó en la estupidez del 30 de abril. Esa era una oferta económica. Si se quedan los mismos, si quitaste a Maduro, perfecto, ¿dónde firmo? Y iban a quedar muy bien, pues. El país va a seguir destruido. Por eso es que el país tiene que terminar de entender que nosotros tenemos que resolver nuestro problema. Nosotros tenemos que demostrarle a nuestro único aliado que esta cosa que es el guiado, que fue lo que propuso esta cosa de la Asamblea Nacional, de esta presidencia interina, más allá del guiado y de Leopoldo, toda esa estructura política que hizo cosas tan absurdas como lo del 30 de abril, tienen que contar con el desprecio del país. Entonces, por eso es tan importante el desgaste, el cual es una realidad, el desconocimiento, el cual se vive cada vez que se hace algún tipo de convocatoria por esta partida de payaso y el mundo tiene que empezar a sentir el rechazo. El mundo tiene que entender que no es Maduro ni Guaidó, que no es nada de lo que huele a socialismo. Cuando el mundo entiende ese tipo de realidades, allí, en el momento de ayudar, si Venezuela no ha hecho también su otra parte que es ofrecer alternativas con capacidad de gobierno, vamos a encontrarnos en un hueco difícil de llenar. Pero lo cierto es que es muy importante que exista ya rechazo ante esta cosa tan criminal que ha hecho posible que no golpeásemos en caliente en el momento cuando teníamos la oportunidad y que la tiranía tenga hoy este nivel de tranquilidad. Tranquilidad quien crea que ahí hay problemas tranquilidad este logro de la oposición frente frente a a esta reinstitucionalización que tiene el chavismo es impresionante es increíble uno lo explicaba ¿no? siempre entra dentro del cálculo de especulación política verlo hecho en realidad es una cosa que asusta ahora el equipo del presidente encargado está acusado de no pagar las costas judiciales en el caso del oro venezolano más de 400 mil euros le debemos una pequeña suma sí entonces lo interesante es que pueden hasta desestimar el caso es decir puede hacer el favor todavía el guiado de no cancelar estos 400 mil euros y que la corte desestime el caso y por supuesto el chavismo vuelva a llevar el caso a la corte y como nadie queriendo hacer valer los derechos del otro lado porque no paga el chavismo pudiese volver a obtener el oro mira Jenny es que todo esto es un chiste todo esto es realmente bizarro todo esto es realmente ridículo porque es que el mundo no entendió porque no puede entender que esos diputados son basura basura este y es muy fácil entender te repito muy muy fácil entender señores vamos a casi 20 años 20 años si ustedes creen que este proceso de control social de un país como Venezuela se hizo sin la colaboración de la oposición el mundo tiene que terminarse de dar cuenta de que esa basura es la que ha hecho posible el desastre porque aquellos tienen su obligación un grupo de comunistas un grupo de criminales comunistas su formal deseo es tomar el país lo hicieron el asunto es ven quítamelo y no te lo voy a quitar porque soy tu socio porque somos lo mismo porque creen que se han cambiado de un lado para el otro pasa un partido pasa para el otro pasa y la gente los espera y los aplaude aplauden a la criminal Luis Ortega porque la dirigencia les dice aplauden es una maravilla ella es la fiscal y han deformado tanto la psiqui del venezolano que que no entiende absolutamente nada de lo que está sucediendo con el país le han hecho demasiado daño todo esto de generadores de opinión todos estos palandristas toda esta cosa espantosa que hoy tiene un común denominador y la gente debería determinarlo de comprender todo este tipo de gente que hizo posible la vestimenta democrática de esta desgracia voto a voto impulsándolo a usted a votar toda esta gente que hizo posible que prestaba sus tribunas en los medios de comunicación que prestaban sus plumas para artículos que prestaban sus nombres para excesos y extraordinarios análisis políticos para llevar y hacer que la gente votara por algo como Rosales votara por algo como 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 Capriles no siquiera algo como Guaidó toda esta gente apoya a Biden entonces deberían determinar de entender que también el PCV el partido de gobierno apoya a Biden si hay algo en este país es unidad gobierno y oposición son la misma cosa aquí he escuchado un comercial de una señorita que dice ser venezolana y compara a Donald Trump con Nicolás Maduro exhortando a votar por Biden son cosas que realmente es difícil poder entender esta semana hice un pequeño video corto intentando explicar al país porque ideológicamente no puede votar por Biden y es increíble la respuesta positiva y lógica del país que entiende una realidad tan sencilla como esa pero cuando uno se pone a escudriñar lo que están metiéndole en la cabeza a los degeneradores de opinión al resto del país te preocupa te preocupa porque siguen haciendo muchísimo muchísimo daño ojalá el país esté tomando nota de esto porque esto esto les mostrará una serie de realidades pues ya 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 lo que queda es nada para para la elección este yo sigo con plena confianza de de en el triunfo por más intentos de todas estas cosas de cuánto se lo está viendo con el botón por correo y todo lo demás este yo yo insisto en que el triunfo del presidente Trump va a ser bastante superior al que obtuvo en el 2016 y ojalá el país en el caso venezolano termina de comprender que esa misma gente es la gente que ha hecho posible el estilo de democracia esta desgracia esa gente que está jugando a esto diciendo el mismo comportamiento porque esta es otra de la barrabasada salvaje el guiado dice en una entrevista que él espera el mismo comportamiento hacia Venezuela si cesa la administración Trump y suba a Biden entonces ese pendejo jamás ha oído a Biden diciendo que va a restablecer relaciones con Cuba al mismo formato que tenía la bala entonces ese payaso no se ha detenido un solo segundo a entender lo que ha dicho Biden con respecto a Irán y cómo va a él de nuevo a pedirle a Irán mira chico tú te vas a portar bien bueno vamos a firmar de nuevo el acuerdo o esta maravilla que ofrece ahora de reabrir de manera directa pues esto es una maravilla un artículo que estaba corriendo hoy reabrir de manera directa el proceso de venta de gasolina de Irán a Venezuela eso es una promesa de Biden entonces ¿cómo se atreven a decir eso? ¿cómo y cómo alguien sigue valorándolos de alguna manera en algún extracto positivo de cómo cómo es que eso existe y cómo los asquerosos degeneradores de opinión le siguen diciendo al país que ya hay algo que ese es el presidente el víctimo que por favor de verdad dejen de hacer daño un ratito por Dios ojalá el país pase pastura muy seria y uno de los momentos para pasarlo va a ser después de la reelección del presidente Trump y se den cuenta de la cantidad de pendejada y basura que le estaban metiendo la gente en la cabeza el lunes se abrieron aquí las elecciones anticipadas y yo siempre quiero votar el primer día que se abran las elecciones la cola para votar era tan larga que me tuve que ir el martes a las 7 de la mañana estaba allí y a pesar de que era cuando habría demoré media hora en llegar increíble la gente ha salido yo hace varios años que ya voto en este país y te aseguro que nunca vi tanta gente que saliera a votar increíble eso es lo que uno explica aquí y la gente no lo entiende eso que uno explica aquí la gente no lo entiende y esa América profunda a la que hemos hablado varias veces lo que Trump define como esa ese poder silencioso ya había despertado en el 2016 era gente que se había alejado absolutamente del sistema había dejado de creer en el sistema y Trump le dio una oportunidad para creer en el sistema y fueron y votaron por él y Trump les respondió entonces esa gente termina de llevarse a los otros los arrastra los saca de sus casas y los lleva y los lleva con alegría y con compromiso y los lleva con la idea de que hay que defender la patria de que su país lo vale y esa es la clave y por eso es que vamos a ver eso vamos a ver yo estoy técnicamente seguro que vamos a ver un triunfo bastante superior al obtenido por el presidente Truman en el 2016 porque aquellos votantes que despertó le respondió y había muchísima gente aún por despertar por reencontrarse de nuevo con el sistema por reencontrarse de nuevo con esa América grande que el presidente Trump les ofreció y la vive todos están conscientes de que si no hubiese sido por el coronavirus estaría muchísimo muchísimo mejor entonces y más cuando se identifica entonces el problema del coronavirus en China el problema no es el gobierno cuando se entienden unas realidades tan sencillas como esa se asegura la reelección de una manera contundente amén yo estaba muy segura ahora desde el fondo de mi corazón quiero que salga de nuevo porque tengo mucho miedo de lo que pueda llegar a pasar no por Biden porque no creo que que Biden tenga opinión de algo sino por lo demás por lo que está atrás me asusta un poco me asusta y hay que entenderlo porque mucha gente también que no termina de comprender esa realidad cuando nosotros hablamos de izquierda vegetariana e izquierda carnívora en un país como Venezuela es fácil identificar el gobierno de la izquierda carnívora y esta cosa que llaman oposición es la izquierda vegetariana la izquierda vegetariana siempre va a procurar que la izquierda carnívora esté bien porque porque la izquierda vegetariana simplemente son más cobardes que esto pero este es su sueño ellos sueñan con ser la izquierda carnívora con ese sueño se alimentaron con el ideal de Marx sus partidos los arman de corte stalinista cada una de esas cosas es lo que los ha movido siempre entonces sueñan con la dictadura del proletariado con eso que hicieron con el Che con Allende con Fidel siempre han creído en ese festival de criminales y todas esas cosas y ellos sueñan con eso entonces la izquierda vegetariana es decir toda la estructura que se viste de oposición en Venezuela siempre va a ser lo imposible para que la izquierda carnívora esté bien entonces aquí es muy fácil identificar en ese sentido pero los Estados Unidos que tienen este proceso y el Partido Demócrata en sí ha sido siempre ese proceso de izquierda vegetariana la gente no termina de entender por qué hay que asustarse lo que hay que asustarse es porque la izquierda carnívora tomó el Partido Demócrata entonces no es un Clinton ni siquiera Hugo Obama que fue un terrible terrible para los Estados Unidos fue un gran gran destructor no, 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 no es lo que viene detrás es Kamala es la la Pelosi son estas 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 congresistas la que hace Cortés la otra y la otra gente 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 que tiene problemas a ver cuando tú los veas simplemente te molesta en ver una entrevista de ellas y tú dices esta gente tiene problemas problemas entonces y se lo transmiten a la sociedad y la gente tiene que terminar de comprender una realidad es y ahí voy con el venezolano el venezolano no solo sería irresponsable votar por Biden eso es para el público general como lo que sucede con el venezolano aquí promedio cuando no ha entendido lo del voto en tiranía pero entienda que el que es dirigente político y le está diciendo usted apoya a Biden entonces su voto sea Biden sabe lo que está haciendo lo que está intentando asegurar que aquí no pase nada y meter revolución en los Estados Unidos él lo sabe entiendan él sí lo sabe y quiere usarlo usted para lograrlo lamentablemente la gente no se detiene a pensar yo invito a que te escuchen a que vayan a Venezuela vetada a que vean las entrevistas que están en profemorales.com están en YouTube escuchen lo que dice Noel pero de verdad sin ponerse a pensar en lo que ustedes entienden escuchen analicen y van a ver que siempre tiene un solo final la libertad es su tierra nada más pero la libertad sacando todo lo que nos sirve que es gobierno que es gobierno y es oposición y empezando con gente que de verdad ame a Venezuela Venezuela tiene recursos que otros países no tienen Venezuela tiene todo eso es la magia pura eso es la magia pura tú sabes que estamos grabando hoy hoy es jueves 22 de octubre y hoy es un aniversario más de 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 un evento que me marcó mucho ¿no? que fue el inicio de aquella protesta de Alcamina de la toma de la plaza de Alcamina por un grupo de oficiales militares y un proceso de de un llamado país a la rebelión entonces un proceso que debía generar un desconocimiento y un acuerdo para la aplicación para que un momento este por más que uno explicara que cualquier cosa que estuviese en la constitución era mucho papel simplemente no tenía que ver el artículo 350 es muy específico el artículo 350 de la constitución es muy específico en ese tipo de cosas yo nunca lo cito porque para mí eso es simplemente legislar el derecho natural a la libertad todo el artículo 350 lo que busca es eso legislar el derecho natural a la libertad lo cierto de eso es que en aquella protesta y esa toma simbólica de la plaza Alcamina marcó un cambio en mi vida de una manera radical entonces yo abandoné mucho de mi vida regular y me sumé a a esa protesta y de allí cuando mis amigos me preguntaron ¿qué estás haciendo? de ahí nace el quiero salir del chavismo pero la oposición no me deja esto fue por 2002 estamos a 18 años entonces en ese momento yo dejé atrás vida y así como muchos y se toma ese concepto país solo país solo solo país y allí yo explicaba a la gente de una vez lo que era colaboracionismo que estaba impidiendo salir y el problema que significaba el chavismo en la estructura socialista para ese todo ya que el chavismo era evidente en el año 2002 señores 2002 es increíble que el país no haya entendido esa realidad y ya vamos a una fecha increíble en ese año 2002 para que la gente te pueda comprender una realidad que ha sido ocultada durante todos estos años en el 6 de diciembre del año 2002 un criminal que va a Oueña calificado por Chávez como el caballero Oueña llegó y vació casi 3 veces un arma de fuego contra gente inocente y desarmada en esa plaza una arma que había en el 5.51 imagínate lo que es este país jamás ha vivido algo como eso jamás ha vivido nada cercano a eso terrorismo terrorismo 2002 eso me lo hablamos de eso no hubiera sido visto el día anterior junto con Freddy Bernal y con Juan Barrera con miembros convivientes del gobierno de aquel entonces hoy Juan Barrera es gran amigo de la esposa de del pueblo por favor hay que ser serio con esta realidad hoy 22 de octubre son 18 años de ese momento de salud el país tiene que despertar totalmente totalmente fue ella y qué pasó con esa persona mira hay rumores de cualquier cantidad de cosas hasta dicen que ha tenido un tipo de posición diplomática yo no me sumo a esos rumores no tengo quien me lo confirme pero de todos he dicho de todos he dicho lo cierto es que era una persona con grandes deficiencias mentales fue una persona que evidentemente la trabajaron psicológica y psiquiátricamente para una operación de ese tipo y obtuvo el objetivo que buscaba sembrar el terror es total perdón totalmente digo que imagínate viene alguien cronaglock y empieza a disparar obviamente que se genera solo terror solo terror consiguió el objetivo el objetivo puntual que se buscaba en ese momento y ahí está y Chávez siguió gobernando y Almagro lo calificaba como gran estadista y y Esquivel y la la Menchú y algún otro criminal lo nominaron para el premio Nobel de la Paz entonces por favor el país debe terminar de entender el tamaño de cochinada en la que está envuelto y ser serio porque volvemos a lo que tocaba un minuto es Venezuela si algún país tiene con qué para poderse recuperar de esta realidad es Venezuela pero lo primero es entender esto si usted no entiende el carácter ideológico criminal de todas las estructuras socialistas si usted no entiende la comunión entre gobierno y oposición si usted no entiende las apetencias internacionales si usted no entiende el problema geopolítico en el que estamos envuelto si usted no entiende la importancia de tener un aliado tan extraordinario como el presidente Trump en los Estados Unidos si no logra entender esos puntos y no logra asimilar la importancia de imponer un gobierno de fuerza a posteriori para la instauración de las bases mínimas formales para el restablecimiento del orden y la consecución de las libertades mínimas para el desarrollo de un futuro en democracia si usted es un imbécil esa es la realidad estaba viendo también que hay un tanquero de una firma tailandesa que está apurándose con el crudo antes de que culminen las exenciones de Estados Unidos entonces está llevándose el crudo venezolano a bajo costo sí tenemos eso por ese lado ese remate y tenemos el peligro enorme que tenemos con el buque Navarima en las costas cercanas a Trinidad estamos hablando perdón no, no, no te escucho estamos hablando de un buque que tiene un altísimo riesgo de tener la pérdida de millones de barriles de petróleo 1.3 millones de barriles nada más sí estamos hablando de más de 5 veces la carga del derrame de Lexon Valdés para los más jóvenes si no tienen noción de lo que era Lexon Valdés dénse un paseíto el desastre que causó multiplíquelo por 5 y multiplíquelo en las costas del Caribe multiplíquelo en las costas de Venezuela el barco el barco está muy 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 hundido muy hundido hoy entre ayer y hoy la petrolera Eni volvió a emitir comunicados donde espera tanto como por PDVSA el el GO para para el trabajo y espera por parte de los Estados Unidos una clara notificación de que no se ni ellos ni las empresas contratistas serían vinculados a sanciones por hacer este trabajo para PDVSA lo cierto es que ese trabajo debe hacerse de manera urgente y de la manera más profesional posible ante el increíble riesgo que se está corriendo aquí riesgo que por lo menos la opinión pública trinitaria ha demostrado bastante más interés que la opinión pública venezolana sobre lo que está sucediendo aquí gracias a la desinformación impuesta por los degeneradores de opinión que son incapaces de hablarle al país eso es lo que importa es que por más que si no es traspasado el cargamento en cualquier momento va a haber un desastre ambiental porque está muy hundido está por debajo de la línea de flotación por mucho toda la parte interior del buque este tiene agua este es un desastre enorme enorme el que podemos vivir el planeta es importante de que se entienda cinco veces la carga del exomato eso sería terrible para todo el caribe para todo el caribe y para más porque nuestras costas es otro dato interesante nosotros ya vimos una gran cantidad de reses exportadas a irán hoy nicolás maduro anunció que estamos vendiendo a china y a corea del sur una gran cantidad de productos de mar peces y mar entonces por supuesto el país no hay nada que poner en ese sentido este país con unas cuotas extraordinarias una capacidad de producción increíble referente a esos rumbos esos rumbos a que el pecado es caro entendiendo entendiendo como caro los costos en el país de las cosas bien maduro informó el miércoles detalles de la reactivación económica mientras se implementa la ley anti bloqueo con proyectos productivos que beneficien a todo el país como hablamos la ley anti bloqueo es es amplia amplia la ley anti bloqueo va a terminar de desmantelar el país de una manera legal y se generarán cualquier cantidad de espacios para los desarrollos endógenos y vacíos y los tradicionales socialistas un desastre pero las playas se van a abrir y los clubes porque tiene que funcionar la reapertura económica entonces ahora anunciaron que no hay problema las playas libres todo el mundo puede ir y puede ir a los clubes y los contagios ya desaparecieron nosotros teníamos un proceso donde el virus nada más actuaba cuando el gobierno decidía entonces esta semana virus no puede actuar la semana que viene el virus tiene que con verde porque estamos en flexibilidad esta semana el virus está durísimo en las calles no salgan esta semana entonces ahora el virus se engavetará por orden del gobierno seguro también en cabo verde hay noticias la defensa de ales de saab asegura que hubo un claro choque entre los tribunales por irregularidades y vulneraciones de los derechos humanos a los que fue sometido pobre saab es lo que dijiste desde el comienzo Baltasar Garzón va a saber atrasar por mucho tiempo que lo puedan traer Estados Unidos ese es su trabajo y lo hace muy muy bien porque él es uno de los arquitectos de toda esa cochinada ¿no? de todo este entramado que llaman justicia penal internacional este todo ese inútil entramado inútil entramado este sirve muy bien a la estructura criminal que 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 gobierna a través de las multinacionales ¿no? y este tipo de entes sirve también que van generando espacios de fuga y de salida para las decisiones ahora esta decisión del más alto tribunal de cabo verde de sentirse incompetente para el asunto de la extradición abre dos espacios como estábamos comentando hace poco el asunto es eso sube y si sube sube a donde sería un tribunal de características internacionales como la de Garzón o hay un espacio para la interpretación dentro de la decisión del tribunal donde indique que las sentencias previas donde se prueba la extradición entonces si son válidas eso todavía no se termina de esclarecer y el tiempo sigue pasando exactamente que eso es lo más importante todo tiempo siempre beneficia la revolución todo aire toda oportunidad todo diálogo toda conversación todo planteamiento a través de una comisión por supuesto lo que va a generar es beneficio para la revolución bueno según dijo Maduro en noviembre habrá gas doméstico para todos así que van a tener que dejar de usar leña es increíble Venezuela cocinando con leña la revolución es una evolución nosotros estamos en muchos sectores a principios del siglo XIX en otros sectores un poquito más atrás lamentablemente ¿quién es este señor Simonovic que está haciendo unas declaraciones que el régimen sufre respira por la herida por su fuga ¿quién es este caballero? bueno el comisario Simonovic era un comisario del cuerpo técnico de la policía judicial de aquel entonces y después fue secretario de seguridad de la alcaldía mayor alcaldía Alfredo Peña Alfredo Peña había sido el primer ministro de la secretaría o el primer ministro de la secretaría de la presidencia de Chávez un hombre que hizo muy duras campañas a favor de Chávez después Chávez le pagó dándole a la alcaldía mayor después Peña se volteó y sus miembros de su alcaldía como Simonovic y Ramón Muchachos se hicieron insignes opositores en el caso particular de Simonovic después de los hechos del 11 de abril fue puesto preso junto con otra gente del entorno de la policía metropolitana policía que estaba al servicio de la alcaldía mayor en aquel entonces fueron sometidos a juicio después de que ellos hicieron lo posible por que más bien hubiesen muy pocas bajas si no hubo mayor cantidad de muertos en la masacre del 11 de abril del año 2002 fue mucho por el trabajo de ellos este y fueron injustamente sentenciados a unas penas realísimas en el caso de Simonovic por razones de salud tuvo casa por cárcel y para el 30 de abril los días estos de la payasada del 30 de abril del año pasado hubo algún arreglo económico con los con los que custodiaban a Simonovic y lo soltaron y se fue lo pudieron sacar del país entonces utilizaron para sacarlo del país y en el estado de los estadounidenses dando declaraciones lo interesante del punto de Simonovic está en que Simonovic acaba de facilitarle al gobierno una cosa importantísima el chavismo está jugando grandes ligas en el manejo de prisioneros increíble pero grandes ligas a los niveles de Corea del Norte mira de la buena está jugando política dura rastrera con seres humanos de la buena los Estados Unidos necesitan quieren el retorno de lo que ellos llaman los 5 o 6 de Citgo que son son venezolanos naturalizados en los Estados Unidos perteneciente la directiva anterior de Citgo que están presos en el país y para más hay unos 3 o 4 ciudadanos norteamericanos que también están presos en el país los Estados Unidos quieren rescatar porque parte de la política del presidente Trump es que no existan prisioneros de causa política en ningún país ningún prisionero norteamericano en ningún país ha logrado rescatar prisioneros hasta de Corea del Norte entonces busca el rescate de esto pero el chavismo hoy fue claro y tira una estamos tramitando todo lo posible para la extradición de Simón la pregunta ¿por qué es eso? no se llama jugar a grandes ligas en la política y la buena tú quieres todos estos presos tuyos que nosotros tenemos tú me tienes que dar este caramelito me lo das aquí me lo envuelves para regalo y me lo pones por supuesto eso no va a suceder no va a ser eso ¿qué significa? los otros siguen con sus comodines en la mano jugaron a la grande liga del chantaje en vida algo tradicional en estas estructuras revolucionarias de verdad se graduaron para que la gente crea que esto no es si es lo mismo y es perfecto y lo hacen bien entonces con esto con esta nueva cochinada demuestran más lo que son Noel se nos vuela ahora te convocamos Dios mediante para la próxima semana para seguir despertando conciencias para volver a tener una Venezuela maravillosa como la que ustedes se merecen muchas gracias a ti Jenny gracias a todos y que viva Venezuela conciencia 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 Gracias.